Llorará, llorará mi partida Aunque quieras arrancarme de tu ser Cuando sientas el calor de otras caricias Mi recuerdo adobría donde tú estés Has de ver que mi amor fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorará, llorará, llorará Haz de ver que mi amor Fue sincero Y que nunca comprendiste mi pena Cuando sientas la nostalgia por mis besos Llorará, llorará, llorará Llorará, llorará, llorará Muchas gracias Gracias.